¿Cuándo? ¡Silencio, por favor! El mundo de vida cambia de arriba abajo. Dimos la vuelta a todo y fue muy loco. Todo fue espectacular. Ropa, make-up, pelo. ¡Wow! Es increíble. Es buena locura. Es verdad. ¡Bienvenidos al mañana! ¡Bienvenidos a la Insta! Un giro de 180 grados. A veces pasa cuando hay cambios así. ¡Ra! ¡Gracias!